Bueno, pues hay chismecito, hay contexto en esta ocasión alrededor del JJ de este comediante, no el JJ de Salvador Cabañas, no ese no, el JJ comediante, el cual ya se había escuchado hablar que criticaba a los estandoperos, de hecho creo que fue Slovotsky el cual lo mencionó en algún momento como este típico comediante que critica a los estandoperos por no innovar y sabían tan chistes, un poquito machistas, creo que si fue Slovotsky, mentiría si lo aseguro, pero si, varios estandoperos ya lo han señalado de criticar a los estandoperos. Bastante el stand-up y en esta ocasión fue con Gus Grieg que volvió a hacer esta crítica a los estandoperos, poniendo un poquito de contexto les cuento en esta entrevista, habla sobre diferentes cosas y en un momento pues habla del stand-up donde dice que el stand-up es una rama de la comedia, recalca este punto que anteriormente ya había dicho en el cual dice que pues un estandopero es menos versátil que el comediante y que de hecho pues recalca que los estandoperos de hoy en día ya ni siquiera son estandoperos, que ya no es esta escuela gringa que se tenía sobre el stand-up, vamos a ver un poquito lo que dijo anteriormente sobre la versatilidad del comediante en contra del stand-up, pero ahorita lo vamos a estar viendo en pantalla. En realidad ser comediante es una cosa maravillosa, es una bendición de Dios, que te subes a un escenario y tienes la capacidad de bailar, de cantar, de imitar, de hacer rutina, de hacer chistes, de interactuar, es una cosa maravillosa de la cual estoy agradecido con el creador. Y bueno aquí vamos a ver exactamente lo que dijo en esta entrevista que se subió la semana pasada, la verdad bastante bastante reciente sobre los estandoperos de hoy en día. Y cayeron en lo rutinario, ya no es el stand-up americano del cual se presunía, sino que ahora güey ya lo hicieron rutina y todos los días vas a ver ese pendejo y todos los días cuenta la misma historia, entonces ya dejaron de hacer un stand-up para convertirse en rutinarios. Y pues ahí menciona, anteriormente de este comentario ya había dicho el JJ que realmente un stand-up pero te cuenta lo que le pasó en el día. Me recuerda mucho, bueno como referencia a lo que cuenta en algún momento Franco Escamilla, que cuando él se subió a Dark Show fue hablando de que una persona, un mecánico lo había transado, que era algo que le había pasado en el día y que quiso como que desahogarse en el escenario. Pues menciona el JJ que eso sería un stand-up muy, muy americano, ¿no? Y que realmente lo que están haciendo estos estandoperos es una rutina que van contando constantemente y eso ya dejó de ser stand-up, ya dejó de ser innovación y que por el contrario pues un comediante como él es más versátil porque sabe imitar, porque sabe cantar y no es un stand-up pero que realmente es un rutinario. Ya me dejarás tu opinión en los comentarios acerca de todo esto, ¿estás de acuerdo con el JJ? ¿estás de acuerdo con la nueva vieja escuela del stand-up? Déjame tu opinión en los comentarios, recalco. Si más hay que decir yo les pido el video no sin antes agradecer tu suscripción que estamos a punto de llegar a los 14 mil suscriptores y ojalá pronto lleguemos a los 20 mil y nada más.